virtual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana, el post paranormal por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares, pasajeros que suben a taxis, y piden a los choferes, que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Se abre el telón del misterio. Hola, 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 hola. Bienvenidos, bienvenidas. Diez de la noche, dos minutos en vivo. Jueves, 24 de septiembre. Diecisiete grados, cinco décimas. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y una vez más, abrimos en vivo y en directo una nueva Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Gabriel Rossi. Y hoy usamos en Twitter numeral Jueves Paranormal. Ya te invito a reportarte en qué ciudad estás, en qué pueblo, en qué localidad. Contame todo, a través de qué radio nos escuchás. ¿Estás en Bebana? Contámelo. Quiero que te reportes en Twitter y que me reportes esto. ¿A través de qué radio nos escuchás? Contame. Numeral Jueves Paranormal. Héctor, te estoy escuchando en Bebana. Si estás en www.bebanaradio.com. En internet. Es más, si querés, sacale una foto a la transmisión, a la compu, y subila a Twitter. Numeral Jueves Paranormal. Si nos estás escuchando en la app de Bebana Radio en tu teléfono, captura de pantalla y subila a Twitter. Héctor, te escucho desde la app de Bebana. Numeral Jueves Paranormal. La app de Bebana la descargas desde Google Play o App Store gratis. Buscas Bebana Radio, la radio del gatito de la buena suerte. Si nos estás escuchando en alguna repetidora del interior del país, decime Héctor, yo te estoy escuchando por FM, tatatatatata. Coméntalo todo y escríbilo en Twitter, numeral Jueves Paranormal. Pero, tal vez estás en FM Concepto, donde ya estamos en vivo. 95.5 del DIAL, el mejor lugar del DIAL en Buenos Aires. 95.5 Concepto FM. Allí estamos. Y en su propia red de repetidoras, si estás escuchándonos por Concepto, Héctor, te estoy escuchando por el 95.5. Numeral Jueves Paranormal. Si querés salir al aire, 11 27 84 107 3 Hola May. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches May, bienvenida a la Argentina. Muchas gracias. Vamos a hablar de una serie hoy. Hacía mucho que no venía a recomendar una serie por estos pavos y es una serie de terror, obviamente. Sabemos que quienes nos escuchan son amantes de la trasnoche paranormal, por lo tanto, son amantes del género de terror, tanto en películas como en series. Y hay una especie de, no de moda, pero sí hay una seguidilla de contenidos en Netflix, que es una de las plataformas, hay que decirlo, más consumidas por todos nosotros, una de las más populares porque existen otras, pero cuando se habla de plataformas de series se habla de Netflix. Hay una seguidilla de contenidos originales realizados por diferentes países que no han dejado fuera el género del terror. Y esto está buenísimo porque para los que nos gusta el género es como alimento, ¿viste? Y ahora parece que se inspiraron en una historia real de un pueblo italiano, así te lo digo en italiano, se han inspirado en una historia real de un popolo italiano. Ay, qué lindo, cómo extraño, en una época hablé italiano, fui a la escuela italiana toda la vida, chicos. Ah, bueno. Me olvidé, me olvidé un poco, pero es tan lindo el idioma. Bueno, les decía, un pueblo italiano al que una familia vuelve, esa familia tiene historia en ese pueblo. Poné los fideos. Uy, me dio hambre ahora, quiero comer radio. Mirá, mi sobrino más grande, que ahora tiene 14 años, 13 años, cuando era chiquito él se creía que hablaba en italiano porque le decía, ponenle mayonesa a la milanesa. Ah, hablaba todo así, el italiano que habló yo, ¿ves? El italiano que habló yo. Un beso, Jano, te amo. Bueno, volvamos al clima paranormal. Por favor. Ahora sí, te decía, hablando de series de terror, hay una serie que tiene como protagonista a un pueblo de Italia, un pueblo que una familia vuelve, que tiene una especie de repulsión hacia el apellido familiar, ese lugar, y que tiene además un lugar como, digamos, como símbolo, como imagen que aparece en la serie todo el tiempo, que es un campanario, un campanario que hoy existe, un campanario que uno puede ir a visitar si tuviera la posibilidad, si no hubiera COVID, si no hubiera, sé cuál dólar y todo eso. Bueno, no sé si hay, sé cuál dólar, pero digo, qué sé yo, total no lo puede sacar. Si uno pudiera comprar dólares e irse a Italia y viajar por el mundo, diría, oh, voy a ir al pueblo y a la ciudad de Curón para conocer ese campanario embrujado que forma parte de esta serie de Netflix que hoy, en la trasnoche paranormal, te vamos a recomendar. Señoras y señores, amigos, amigas, como cada jueves, otra vez el portal del conocimiento, o mejor, el portal al conocimiento se abre. Imaginen ustedes dos grandes puertas, si quieren imaginarlas de madera, o si quieren imaginarlas de hierro, o si quieren imaginarlas de acero. Tal vez su imaginación les da a puertas clásicas o antiguas de alguna especie de templo. Otros verán puertas robóticas, parecidas a las de las naves espaciales. No quiero condicionarlos, por eso les doy todos los ejemplos, para que la imagen la pongan ustedes, para que la imagen la ponga tu mente. Y de la mente, también vamos a hablar con él, que es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, obviamente, mago blanco, escritor, conferencista, y mucho más, muchísima, pero de verdad no les miento si les digo que hace mucho tiempo no recibíamos tanto mensaje por Twitter, por Instagram, y sobre todo por WhatsApp, preguntando y contando sueños. Evidentemente les gustó esto de interpretar sueños, que claro, no soy yo el que los interpreta, sino el maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, buen jueves. Muy buen jueves, muy buen jueves, muy buenas noches. Ay, me dejaste pensando, qué presentación interesante que hiciste, pero no digo en relación a lo que hablaste de mí, sino a lo de las puertas del conocimiento. Estuvo bueno, ¿no? Sí, pero no solo, bueno, y un hubiera dicho, Carlos, también hubiera dicho que existe una presentación arquetípica, porque fíjate que hay tantas leyendas, mitos, historias, alguna que otra que hasta recorrieron nuestra infancia, sobre una puerta que se abre y da lugar a conocer lo que estaba oculto. Y generalmente para eso se requiere una palabra, la palabra sagrada, la palabra oculta. Una contraseña, ¿no? Una contraseña, el relato de nuestras abuelas con la historia de Sésamo, ábrete. Claro, claro. Que es un cuentito que se las trae, donde había que conocer esa palabra, esa contraseña, dijiste muy bien, que era decir, Sésamo, ábrete, para que la puerta, que en realidad era una roca, que tapaba la caverna, se abría, y detrás estaban los tesoros. La historia que nos contaban nuestras abuelas es que los tesoros eran oro, plata, vasijas hechas en metales valiosos, llenos de diamantes, sí, pero esa es la simbología. La realidad, a lo que se refiere como tesoros, es a lo que vos dijiste, al conocimiento. Conocimiento, claro. Al conocimiento. Mirá. Así que, bueno, me encantó lo de puerta al conocimiento porque viene de lo más antiguo eso, sí. Mirá, y yo que no leí, ni el 1% lo que vos leíste, evidentemente, es información que vino, porque la verdad que no lo pensé, surgió recién cuando te presenté. Por eso hay un dice que es argetípico, que está escrito en lo que él llamó el inconsciente colectivo, que se manifiesta de diferentes maneras, pero se manifiesta. Claro. Y, por ejemplo, el conocimiento que se adquiere cuando uno tiene la, voy a usar la palabra, usaste vos, porque es buenísima, la contraseña para abrir el pórtico. Claro. Sí, sí. Excelente. Bueno, Antonio, primero, antes de presentarte y de charlar un poco de las redes y de tu libro, también de tu reciente libro, te quiero preguntar y en realidad te quiero contar, porque nosotros, le cuento a la gente, si bien hablamos con Antonio bastante seguido, hablamos en el aire mucho tiempo, pero en el medio cada uno tiene sus ocupaciones. Antonio es un tipo muy ocupado, sobre todo en el horario del programa. Yo le agradezco siempre que esté presente en vivo lunes y jueves, porque este es el horario en el que se vienen las actividades espirituales, la reflexión, la introspección, por eso no es que hablamos cotidianamente. Sin embargo, te quiero contar al aire, te lo cuento al aire y se lo cuento a la gente. Con gusto. La cantidad, pero no te puedes imaginar, la cantidad de mensajes de gente que obviamente, recuerdan que yo he contado varios sueños a esta altura del partido, te conté el lunes pasado el del agua, con tu interpretación al aire, que también generó mucha repercusión, te conté la semana pasada el de las serpientes, también con tu interpretación, y eso generó una especie de efecto dominó de gente contando sueños, y de gente que quiere saber qué significa lo que viene soñando, y lo que a mí me asombró, Antonio, y ya te doy la palabra, lo que a mí me asombró, es la cantidad de gente que en esta cuarentena está teniendo sueños recurrentes con, escucha bien, la casa en la que nació, el lugar en el que nació, que quizá hace años que no vive ahí o nunca, o ese lugar ya no existe, sin embargo, mucho mensaje que leí y que escuché, y alguno seguramente va a salir al aire, porque son muchos, y ya le pido disculpa anticipada a la gente, no, tengan un poquitito de paciencia, un poco más que de costumbre, porque de verdad hubo una catarata de audios, que como son algunos largos, queremos escucharlos completos, van a salir al aire, pero tengan un poco de paciencia. La pregunta concreta es, ¿hay alguna relación entre esto de estar aislados y soñar recurrentemente con la casa natal, Antonio? Bueno, voy a ser más amplio todavía, porque me quedé pensando en esto que hablaste vos, de las puertas del conocimiento, lo que yo señalé al decir, esto es arquetípico, claro, pongamos, por empezar, tu situación, que te conozco bien, sé lo que estuviste atravesando, el haber vivido esa situación extraordinaria que te llevó a un estado alterado de conciencia, entendiendo, como decimos siempre, cuando hablamos de estado alterado de conciencia, no estamos hablando de un estado patológico, psicopatológico, sino en un estado fuera de lo común. En general, cuando uno está enfermo, está internado, le dicen que tiene un padecimiento peligroso, uno entra en un estado alterado de conciencia. En ese estado alterado de conciencia, contenidos del psiquismo profundo logran aflorar. Por ejemplo, esto que, sin proponerlo, ni vos ni yo habíamos hablado antes de cómo hacer la presentación, a vos se te ocurrió así, a esta hora, también la noche proclive, y se abren estos contenidos que están en uno, pero que en la vida normal común, están reprimidos por los pensamientos conscientes, las preocupaciones, etcétera. El estado modificado, estado alterado de conciencia, favorece, por ejemplo, la apertura a estos aspectos del inconsciente colectivo. Pero también favorece, porque estar en cuarentena, estar limitado sin que te hayan entrenado para eso, y sin decirte cuándo se va a terminar esa limitación. Todo esto nos da una sensación, una emoción, una situación psíquica de enorme inseguridad, de enorme inestabilidad. Y desde Sigmund Freud, padre del psicoanálisis de la moderna psicología y lo inconsciente, para acá, sabemos que cuando uno está en estas situaciones de alta inestabilidad psíquica, de incerteza, de inseguridad, de titubeos en relación a qué me deparará el futuro inmediato, se producen situaciones que llamamos de regresión, de regresión, de regresión, el deseo de regresar a aquellos lugares donde estuvimos seguros, o donde nos pareció que estábamos seguros, o donde tenemos recuerdos de seguridad, y donde nos hemos sentido más seguros que en la casa de papá y mamá. Claro, claro, claro. Por lo tanto, es absolutamente humano y sensato que hayan aumentado los sueños que tienen que ver con aquellas cosas de la niñez. No solo los sueños. Me ocurre de hablar, que me llaman por teléfono algunos consultantes, algunos exalumnos, y que me dicen, por ejemplo, Antonio, me estoy acordando de cosas de mi infancia, de mi adolescencia, que la verdad las tenía totalmente borradas. Lógico, porque vienen, afloran a la conciencia esos momentos en los que uno se sintió seguro, se sintió bien, porque eso mitiga, afloja un poco la incerteza del presente. Me gustó, me encantó lo que dijiste, le voy a agregar una analogía tecnológica. Es como cuando la computadora está cargada de virus y empieza a andar lenta, que uno puede volver a un punto de restauración, así se llama técnicamente, donde vos podés elegir la fecha, la computadora se reconfigura a ese punto de restauración. Ese punto de restauración psíquico sería este recuerdo de la casa de los padres. Claro, con la diferencia de que no borramos. Cuando vos usás el punto de restauración, le decís al técnico de ahí, todo lo que hice de esa fecha para adelante, sáquelo, bórrelo. No, aquí va a quedar. En nuestro psiquismo inconsciente está todo. Que nosotros, por mecanismos que en psicología llamamos de represión y de censura, lo tengamos allí guardado, es una cosa, pero está todo. Y entonces, frente a ciertos, por eso también frente a ciertas situaciones específicas, uno dice, ¡ay, me acordé de tal cosa! Porque hubo una asociación, frente a que vi tal figura, tal cosa, tal imagen, encontré tal libro, ahí me acordé de otra cosa, por relación. Ahora, en este caso no es por relación. En este caso justamente sería la antítesis. Frente a esta incerteza, inseguridad que estoy viviendo, mi inconsciente, para aliviarme, me manda el recuerdo de aquella época en que fui feliz, me sentí seguro, creí que no había problemas, que la vida era una cosa simple, que papá y mamá me resolvían cualquier dificultad. Es lo que en psicología se llama mecanismo de regresión. Bien, señores, señores. Regresión a una edad en la que me estuve bien. Para mitigar, bueno, cuando me despierto. Otra cosa. ¿Por qué? ¿Cuánta gente nos dice pero si yo nunca me acordaba los sueños? ¿Por qué ahora me los acuerdo? Claro. Bueno, porque acordarme el sueño también tiene en este caso una función compensadora. Hubo un momento que estuve bien, por lo tanto puede, es posible que vuelva un momento que estuve bien. Es Antonio Laceras en vivo. Yo te voy a proponer algo, Antonio. Vamos a volver en un rato. Obviamente es el subrayo que sigue a la venta, tú, más en reciente libro, ¿no? Belgrano y la masonería. Sí, señor. Que dicho sea de paso, les agradezco a los oyentes que me han hecho preguntas ahí en Twitter, demás. Sí, sí, Belgrano y la masonería, que es mi reciente libro, sigue, sigue en venta, está en ebook, en Amazon y en Mercado Libre lo pueden comprar en libro, en papel, que lo pueden pagar en cuotas e inclusive con envío al domicilio que indiquen. Mirá, bueno, tienen todo resuelto. Síganlo, Antonio, en sus redes, aquí está toda la información. ¿Cuáles son las redes, Antonio? En Twitter me pueden seguir por arroba las heras Antonio, arroba las heras Antonio. En Instagram figuro como a las heras con el número uno al final, a las heras uno. Facebook, Antonio Las Heras, y mi página web, antoniolasera.com. Muy bien, así planteamos el programa, y si te parece, en un rato volvemos. Claro que sí, acá me quedo escuchando. Se queda Antonio, y se quedan todos, te quedás vos, suban el volumen. Comenzó el ritual. Bienvenidos, bienvenidas a la trasnoche paranormal. Noche paranormal. Esta noche, esta noche, no se duerme. Hoy, hoy, la noche night es, 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 noche paranormal. Paranormal. Con Héctor Rossi y Maid Martorelli. Noche paranormal. De lunes a viernes, de nueve a doce de la noche. De nueve a doce de la noche. La noche night. Buenas noches, amigos, desde la cocina de mi casa. La noche night. Hace mucho, mucho, mucho que te escucho, suscrita desde el día uno. Nos encanta la radio. La noche night. Y la noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche. Hasta las tres de la mañana. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Volví a escuchar la trasnoche paranormal. En Spotify. Buscamos como trasnoche paranormal. Como trasnoche paranormal. En YouTube. Suscríbete gratis al canal Héctor Locutor. Hola Héctor, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Noelia. Los escucho desde el día cero, desde que estaban todavía en Radio Pop. Este, bueno, me gustaría, si me podrían llamar, porque me gustaría hacerle una consulta a Antonio. Me gustaría contarle una experiencia que yo tuve. Y me gustaría saber qué opina él acerca de de dicha experiencia. Bueno, gracias. Un beso. Bueno, escuchame. Chao, chao. Chao, un beso. Primero, gracias por escucharnos. Después, el procedimiento es al revés. En lugar de que nos mandes un audio preguntándonos si le podés preguntar a Antonio, manda directamente la pregunta en un audio. Para todos, ¿eh? Y todas las que me proponen, Héctor, quiero preguntarle algo a Antonio. No, hagan más fácil. Manden directamente el audio haciéndole la pregunta. Hola, Héctor. Hola, Antonio. Y la pregunta para Antonio. Así lo podemos pasar al aire, porque también hay mucha gente que me escribe la pregunta. Y a nosotros nos gusta más escucharlos a ustedes al aire. Por eso yo a todos les pido, mándalo en audio. Así lo podemos editar y en un rato vuelve Antonio Laceras a responder ya a cada uno de ustedes. Pero aprovecha y manda ahora un audio. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Directamente. Antonio, la pregunta es y la pregunta. Bien, no pierdan tiempo. A ver qué? Este, bueno. A mí me pasó algo así. Me operé de apendicitis en el hospital de Argerich. Y sí, en el sueño sentí como que me acariciaban. Vi como un túnel blanco. Este, es como que iba caminando y en un momento como que retrocedí para atrás. Ahí fue cuando me desperté. Y experiencia paranormal es miles. Este, mi despareja fue May, un bandista. Entonces hay miles. Este, pero sí. A mí me atrae, me llama mucho la atención y bueno. Así que bueno, muy buenas noches y muy buena radio. Mándanos un audio por WhatsApp al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Hola, esta es la primera vez que hablo y me llamo Ian de Florencio Varela y yo se podría decir que tengo una historia paranormal que me pasa casi todas las noches cuando estoy durmiendo solo en mi pieza. Una de las cortinas de mi ventana, la blanca, las del fondo, se van y se abren solas. Y se abren un pedazo de una sola parte y después cuando ya, o sea, se levanta, después se cierran rápido con un fuerte sonido. Y yo la última vez que quise ver que lo levantaron hasta la mitad, no había nadie, no había ningún gato que nosotros tenemos, no había una persona, nadie. Y bueno, y yo quería contarle esto por el tema de que por ahí lo podían transmitir. Y al final casi todas las noches me pasa eso. Por eso últimamente me estoy yendo a dormir a otros lados. Porque yo tengo miedo de que, o sea, sea algún espíritu o algo. Estamos en vivo. Usamos numeral jueves paranormal. Numeral jueves paranormal, ya lo saben. Ahí se pueden suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Sus historias por mail. Hay mucha gente que está volviendo a escribir mail y nos gusta mucho porque ahí tienen como más tiempo para desarrollar. Sí. Lo que pasa con el mail además es que queda redactado de una manera mucho más prolija y es más fácil para nosotros leerlo. Eso también hay que decirlo. Muchas veces, la mayoría de las veces nosotros leemos las historias a primera vista por una cuestión de tiempo y es importante que tengan una buena redacción, ¿no? Que por lo menos haya, no sé, una coma. Que uno cuando está contando la historia que se siente y que la cuente tranquilo. No sirve de nada que lo cuentes apurado. Cuanto más detalle le pongas mejor. Trata de hacer tu propia historia central cuando nos mandas un mail o cuando nos mandas tu WhatsApp. Así que sí, tiene de diferente eso. Los mails tienen otra... como que uno le dedica más tiempo a escribir el mail, ¿no? Y el mensajito de WhatsApp es más inmediato. Y puede ser historia central la historia. Así que la mandan. El mail es trasnocheparanormal arroba gmail punto com. A ver si nos ayudan todos porque acá es donde somos comunidad. Si cada uno de ustedes que está escuchando la radio tuitea ahora, los que están en Twitter, numeraljuevesparanormal, espacio. Si quieren enviar una buena historia de terror, háganlo al mail trasnocheparanormal arroba gmail punto com. Pueden tuitearlo como les salga. Lo importante es tuitear el mail nuestro para que invitar a sus seguidores de Twitter a que nos empiecen a escribir. Numeraljuevesparanormal. Si quieren mandar historias de terror escritas, trasnocheparanormal arroba gmail punto com. Si vos estás en Facebook, podés ponerlo en tu muro también. Yo estoy escuchando ahora la trasnocheparanormal y están pidiendo historias de terror. Si viviste una, mándala por mail a trasnocheparanormal arroba gmail punto com. Por último, si están en Instagram y quieren hacer una historia de Instagram, háganlo también. Suben una historia escribiendo en el programa trasnocheparanormal están pidiendo historias. Pueden enviarlas por mail a trasnocheparanormal arroba gmail punto com. Hola chicos, primero gracias por acompañarme a la noche. Les cuento esta historia que para mí fue un milagro. Mi papá cursó por dos años cáncer de próstata, el cual no pudo vencer la batalla. Te cuento que para mi señora y para mí fue un milagro. Un domingo íbamos a comer a la casa de mis viejos, pero ese día me levanté temprano y le dije a mi señora que quería ir al cementerio. Ella me dijo, dale, vamos, pasamos por la casa de mis papás, dejamos a mi hijo de un año. Al ver a mi papá, se sentía abajoneado porque tenía las piernas hinchadas, con mucha retención de líquido y a raíz de eso tenía un par de lastimaduras y como no lo dejaba moverse, se ponía mal. Obviamente, la medicación era lo máximo que le podían dar y no le surtía efecto. Psicológicamente se iba cayendo. Lo único que quería era estar tirado, pero al mediodía cambió todo. Con mi señora fuimos al cementerio de Florencio Varela, pero cuando estábamos yendo a la salida, por el otro lado, vimos una bóveda con muchas flores, placas de agradecimiento, cartas con pedidos. Nos pusimos a leer las placas que le agradecían por los milagros. La bóveda es de una niña llamada Adrianita Tadei, la santita de Florencio Varela. Te comento que ni mi señora ni yo sabíamos de esta historia, pero primero le pedí disculpas por no saber de ella y le hice un pedido. Que por favor ayudara a mi papá con sus piernas. Que eso lo iba a poner bien. No le pedí que se cure de cáncer porque ya estaba muy tomado. Que eso siguiera como tenía que seguir. Que sea lo que Dios quiera. Pero que ella lo ayudara con sus piernas. El pedido lo hice en silencio. Cuando le comenté a mi señora sobre mi pedido, ella pidió lo mismo. Al regresar a la casa para almorzar, nos miramos con mi esposa y no lo podíamos creer. A ella se le cayó una lágrima. Y a mí, piel de gallina, las piernas de mi papá ya no estaban hinchadas, no supuraban, no estaban lastimadas, caminaba normal. Y su cara de feliz era emocionante. Al otro día fue a su médico y ellos tampoco lo podían creer. Un comentario de ellos, a mí, en un parte, decía que nunca más iba a poder mejorar sus piernas. Pero los milagros existen. Gracias. Gracias por este programa. Hola Héctor, soy Estefanía y esto me pasó a mí. Es una historia corta. Iba al baño para lavarme la cara cuando me seco la cara y me estoy por ir a la cama de nuevo. Estaba yendo y sentía que alguien me miraba o me seguían cuando me daba vuelta. La verdad es que no había nadie. Eso fue desde el 20 de julio de 2020 y me sigue pasando aún hoy. Y me sigue pasando aún hoy. Saludos. Mi historia es que una vez estaba en el comedor de mi casa mirando tele tranquilo y yo tengo una pieza solo. Terminé de mirar televisión y me fui a acostar. Eran las doce de la noche. Bueno, me levanto así de la nada a las tres de la mañana y veanla en la puerta me empieza un espectro. Yo, no sé, era una chica con todo un vestido blanco y pelo negro mirándome y me asusté y me acosté a dormir de vuelta. Y eso me pasó. Y me dijo mi abuela que nunca pasan cosas. Y bueno, eso. Mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres Hola Mario, ¿cómo andan? Bueno, mi historia que les voy a contar es que una vez con mis amigas nos íbamos a probar a comprar y dejamos a a mi otra amiga que está embarazada de ocho meses para que se quede acá en la casa. Era pleno invierno. Bueno, nos fuimos y ella se quedó mirando la tele. Y cuando volvimos no estaba. Y me pareció raro. Bueno, crucé a la casa de ella a ver qué pasaba y a buscar mis llaves y juró y perjuró que ella estaba mirando la tele y cuando miró el pasillo de mi de la casa ve que del baño salió un duende y se metió corriendo abajo de la cama. Ella estaba muy mal casi descompuesta me sentí mal por ella porque tenía la panza dura y hace más de ocho meses. nosotras buscamos por todos lados pero no nunca vimos nada. Pero bueno, ella juega y perjura y nunca más se quiso quedar sola acá en mi casa. Saludos para todos. Buenas noches, Héctor. Y, ¿será que me quieren llevar? ¿Será que les sirvo para algo? Vamos a decir esto a los señores de verde. Espero que no, no me quiero ir de acá. Besitos. No, somos muchos. Sí, somos pocos. O al revés. La cantaste como el culo, pero está bien. Sí, somos muchos. Se queremos igual. Pero estamos todos locos. Buenas noches. Mandanos un audio por WhatsApp al 1127-84-1073. 1127-84-1073. Hola, Héctor. ¿Cómo estás, amigo? Mi nombre es Ariel. Te comento que en un relato que me sucedió muchos años atrás, yo vivía en la provincia de San Luis. Esto me sucedió en un departamento donde yo estaba viviendo. Resulta ser de que hubo un tiempo en el cual empezaron a suceder fenómenos extraños. se veían sombras, se escuchaban ruidos en la cocina, en el comedor. En el departamento tenía dos habitaciones, mejor dicho tres, pero donde más sucedían eran dos habitaciones. Mi pareja en aquel momento tenía una sensibilidad que podía llegar a visualizar las cosas y llegaba a la conclusión de que había fallecido un niño por una enfermedad en la habitación que siempre, por más que era verano y esa habitación era totalmente fría. No se encontraba explicación porque además se usaba como bodega y no había, digamos, mucho movimiento en esa habitación. De un día para otro, una noche estábamos escudiendo en el cuarto mirando televisión y se empieza a escuchar que las sillas se empezaban a mover y yo quería salir a ver qué estaba pasando y mi novia entonces me dijo no abres la puerta porque hay una persona del otro lado. Entonces, más miedo me daba. Todo esto era casi todos los días y ya mi temor era totalmente feo. veo llegado un momento que de broma se me iba a tirar por la ventana del departamento de un segundo piso porque ya no aguantaba más la situación con tal de decirte que en el departamento enfrente uno salía y se topaba con el departamento de enfrente y era totalmente abierto en un monobloc entonces yo podía ver de un día para otro salió un cartel en la umbral de una ventana de arriba que decía finadito que nunca estaba ese letrero y era como si alguien lo hubiese hecho desde arriba del techo lo hubiese escrito finadito enfrente de la puerta mía de salida más temor tenía y resultó ser que yo tenía en ese entonces un amigo que sufría de epilepsia y un día va al departamento a visitarme y nos ponemos a hablar y en un momento gira hacia lo que era el sector del lavadero que conectaba a la cocina y se quedó blanco cuando me dijo acabo de una sombra que cruzaba de una punta a otra y yo le dije si es lo que yo veo casi todos los días le dije entonces a partir de ahí empecé a buscar estas explicaciones a todo esto empecé a leer empecé a ver videos en youtube de todos los fenómenos paranormales y a partir de ahí empecé a tener ese gustito de este tema y casualmente también me dedico a explorar aquí en México donde yo resido sobre lo que son los cementerios ya que es un país rico en historias de fenómenos paranormales así que estamos en contacto cual cosa me puedes escribir un abrazo no pegamos un ojo no pegamos un ojo no pegamos un ojo uy no pegamos un ojo que miedito tras noche paranormal tras noche paranormal hola Héctor May estimado público de Banero les cuento que no dejo de sorprenderme bueno me presento soy Betty Luz de Instagram pero me pueden decir Betty sé que no tengo mucha actividad en las redes pero siempre estoy al pie del cañón escuchando noche a noche y muchas veces dando mi opinión si no lo hago es porque justamente estoy preparando la cena o ya sentada a la mesa junto a mi esposo y mi hija ellos no quieren escuchar la radio tienen miedo de las historias a mi al principio también me pasaba pero hay algo que me sorprende y es que Héctor cumple años el mismo día que mi esposo el 12 de febrero con la diferencia que mi esposo ya tiene 56 años leí en Instagram que el papá de Héctor que ya falleció hubiera cumplido años el mismo día que mi mamá el 19 de septiembre mi mamá falleció hace muchos años creo que existe ese famoso hilo rojo que une a las personas por algo estoy tan enganchada con la radio y me hace tan bien porque me divierte porque me informa me enseña y me hace formar parte de una comunidad maravillosa yo estuve en la fiesta bebanera la del 30 de noviembre y la verdad la pasé joya a pesar que me tuve que ir temprano casi a las 12 de la noche o me convertía en calabaza no, no en realidad era que mi hija tenía otra joda y no podía quedarse pero me quedó un hermoso recuerdo y obviamente las ganas de conocer a más gente además tuve la suerte de conseguir mesa frente al escenario estuvimos acompañados por un chico rubio que parecía muy tímido así que no supe su nombre ojalá esté escuchando y se reporte aunque ya pasó casi un año pero bueno no importa tengo la esperanza que nos volveremos a juntar tengo un sinfín de historias paranormales porque soy muy perceptiva de a poco me animaré e iré contándolas por otro lado les quiero contar que estoy atravesando un momento muy difícil de salud pero no bajo los brazos soy muy optimista y a pesar de que no puedo ver ni siquiera mis amigos ni familiares por este aislamiento obligatorio siento el apoyo incondicional de mucha gente y eso la verdad es que ya me ayuda bastante lo que también ayuda es la meditación así que la recomiendo les mando un fuerte fuerte abrazo y un beso enorme para todos gracias por tanto amor quiero contarles esta historia hace 20 días internan a una tía por COVID positivo ella ex paciente oncológica se asustó mucho días previos en que le dio la enfermedad su hija la había asistido todos los días por ser mayor y no poder salir de su casa por ende contacto directo y se contagió esas noches previas a la internación ella contaba que soñaba con sus padres sus abuelos que la recibían en su vieja casa de la niñez me decía que en los sueños distintas noches insectos sapos y alimañas la atacaban que evitaba sacárselas del cuerpo y no podía pero siempre aparecían sus padres o abuelos ofreciendo ayuda diciendo que todo iba a estar bien si se iba con ellos a la tercera noche comenzó con fiebre dificultad respiratoria y hubo que internarla mucho miedo salió de su internación con secuelas y nos quedó esa gran duda de sus sueños la querían ayudar le anunciaban la enfermedad le avisaban que a pesar de la enfermedad estaría bien por su cuidado angelical así es que como muchos creemos que estamos acompañados porque los mensajes de quienes ya partieron siempre nos alertan de algo hoy hablamos de misterios y de milagros hoy la noche night es noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal siguiendo la moda de algunos títulos de Netflix como Marian como Dark creo que no recomendamos nunca la serie Marian y es espectacular les prometo preparar una buena review y una recomendación de la serie Marian que me pareció divina la vi hace muchos meses en Netflix y quería hacer este paréntesis para contarles porque hoy vamos a hablar de otra serie pero es cierto que hace un tiempo que Netflix viene apostando con producciones originales de diferentes países a todos los géneros y no dejó afuera el género del terror Netflix volvió a apostar por este género con Curón que es una serie de siete episodios nada más pero que relata el regreso de una familia a un pueblo de Milán tras la sobrenatural ficción se esconde un suceso de la vida real que es casi igual de inquietante y es por eso que lo traemos esta noche a la trasnoche paranormal los protagonistas de esta serie de Curón son dos hermanos adolescentes que vuelven con su mamá a su ciudad natal ellos no saben el motivo de ese repentino sentimiento de añoranza que tenían hacia ese hogar una vez que llegan pronto la madre desaparece y los jóvenes tienen que enfrentarse a un pueblo que parece odiar a todo aquel que lleva el apellido familiar y obviamente hay una leyenda ancestral como parte de la trama que parece cobrar vida pero a diferencia de otras series de terror o sobrenaturales Curón no busca el susto fácil no busca el susto que te hace gritar o saltar de la silla sino que apuesta por un punto de vista lo más inmersivo posible que te lleva a vos como espectador a preguntarte si realmente los hechos que se están narrando pudieron ocurrir de verdad que hay de real entonces en este nuevo fenómeno de terror de Netflix bueno aunque Curón no se basa en una historia real si hay elementos de su trama que lo son muchos guionistas a la hora de contar una historia ficcionan y mechan algunos hechos reales esto lo que hace es darle una especie de veracidad al relato verosimilitud al relato y en este drama de terror hay algunas viejas leyendas locales para crear esa falsa sensación de realidad que nos hace dudar esto es realmente todo ficción y en este punto hay que destacar que la historia se ambienta en una localidad real del norte de Italia donde ocurrió un suceso tremendo Curón existe es una ciudad situada en Trentino Alto Adige Tirol del Sur que es famosa por su pintoresco campanario una de las estampas más icónicas de esta serie de Netflix el campanario era parte de una iglesia romana del siglo XIV situada en una ladera alpina pero en los años 50 las autoridades pensaron que iba a ser el lugar idóneo para construir una presa la idea era que el embalse unificara los lagos de Recia y Curón esto implicaba que los habitantes del pueblo debían dejar sus hogares claro porque el agua iba a inundar todo ese territorio una historia que seguro les suena a los seguidores de otra serie de Netflix que se llama Ozark que también la vi y también la recomiendo no es de terror pero tiene una gran cuota de misterio de suspenso porque nunca dejan de pasar cosas y los protagonistas son esos protagonistas que viven como como si su vida fuera una papa caliente todo el tiempo les están pasando cosas y cada vez peores y tienen que resolver en tiempo récord a contrarreloj bueno Ozark es una una gran serie donde hay un pueblo que había sido inundado por una represa o sea una decisión económica que se había tomado por parte de las autoridades de ese lugar y aunque los habitantes de Curón intentaron evitarlo incluso pidiendo ayuda al papa la verdad es que no lo lograron el pueblo finalmente fue desalojado dejaron solo como recordatorio de ese pueblo este campanario del que les hablé que emerge por encima de las aguas imagínense lo escalofriante que es esta imagen un pueblo sumergido en las aguas donde se asoma solamente casi la punta de un campanario y todo lo que uno y todo lo que la imaginación puede agregar a lo que se encuentra debajo de esas aguas ¿no? casas abandonadas casas destruidas por el paso del tiempo y por el daño que les genera el agua casi un Atlantis de Italia bueno este campanario tiene una leyenda que se convirtió además en un reclamo turístico que recibe miles de visitas al año en invierno las aguas de Curón se congelan entonces los turistas pueden entrar caminando al lago pueden caminar sobre esa superficie y llegar hasta la torre es una experiencia la verdad que si se atreven está buenísima cuando se desalojó el pueblo de Curón antes de ser sumergido en las aguas también se retiraron las campanas de la torre o sea que el campanario perdió el propósito para el que había sido creado ya no tenía campanas es solamente una estructura vacía pero aún así cuentan las leyendas que en las noches frías de invierno todavía adivinen qué se escuchan esas campanas de hecho parte del atractivo turístico son las muchas y escalofriantes historias para no dormir que se cuentan en ese pueblo cuando uno va y cómo se manifiestan los que fueron sus habitantes hablando sobre las historias terroríficas de ese pueblo eso sí leyendas muchas pero por el momento ningún tipo de prueba ningún tipo de registro de estos presuntos fenómenos paranormales ni tampoco de los supuestos doppelgangers que se manifiestan después del sonido de las campanas pero los creadores de Curón escucharon la historia y la verdad es que tuvieron la habilidad para adaptarla con mucho acierto para anotar un nuevo éxito en el casillero de Netflix la historia de Curón una leyenda verdadera la leyenda del campanario situada dentro de esta historia de ficción hoy te contamos en Trasnoche Paranormal la historia real detrás de Curón esta serie de terror que si todavía no la viste y tenés Netflix podés encontrarla ahí en la parte de terror bueno te la recomendamos acá en la Trasnoche Paranormal con historias así no te dormís seguro Trasnoche Paranormal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola gente soy Gonzalo de Berizo y les quiero contar mi historia yo siempre me iba con mis amigos al Delta a una isla que queda lejos de Tigre ¿sí? es todo bosque monte diferentes árboles monte cerrado ¿sí? y las casas no están cercas como en Tigre están al lado una de otra sino que están lejos hay una casa y 600 700 metros de otra casa y así todas las casas están lejos hay mucho bosque monte cerrado y salíamos de noche y siempre nos asustábamos porque escuchás un río de noche y te asustabas y en esa época no había luz eléctrica era toda falora que lo sé cocina leña ahora llegó la luz pero en esa época no había yo tenía cuando iba 14, 15 años y salíamos de noche a dar vueltas por ahí íbamos al muelle a pescar o hacer un asado de noche lo que sea el terreno vecino la casa de la alemana la alemana una señora que falleció dejó la casa abandonada y el próximo terreno la casa de la chula otra señora grande que tuvo como 15 hijos y cada hijo tuvo como 10 15 hijos más y era un montón era un montón y es muy común en el delta que que haya ahogado ¿sí? gente que se ahoga es todo río entonces esa señora la chula que vivía ahí tuvo dos nietos que sabaron en el arroyito en el arroyo en el arroyo de la chula tuvo dos nietos que sabaron chiquitos uno de no sé dos años y el otro de tres, cuatro lamentablemente es como un accidente común allá que pasa mucho después tuvo otro hijo ya más grande que arriba del bote en el río le agarró un ataque de epilepsia se cayó y también se ahogó entonces estábamos una noche en el terreno de la alemana la casa abandonada que estábamos echando la bola ahí no sé hablando boludeces tomando un vino cuando de repente viene una lechucita y se para en lo que era la casa de la alemana en un tirante que había quedado del esqueleto de la casa se posa ahí la lechucita chiquitita ¿no? y nos miraba y no se iba no se iba entonces yo que había leído alguna vez que la lechuza puede ser un mal augurio le tiro una piedra pero entonces no se la tiré a pegar se la tiró cerca ¿no? no se espantó no se fue se quedó quieto le tiro otra tampoco se fue se quedó quieta yo quería que se vaya porque no me gustaba que se quede mirándome me parecía una mala señal ¿no? este de repente la lechuza desaparece desaparece de la nada esto la estaba mirando y en un segundo estaba y en otro segundo no estaba más y de donde de atrás de la casa del esqueleto de la casa que había quedado este es todo monte cerrado todo árbol pero no se puede ni caminar si querés entrar tenés que entrar machetazo todo monte cerrado nadie puede caminar por ahí no hay sendero no es como una pared de árboles árboles y y arbustos y rosa salvaje todo que no si te metes te lastima la maleza bueno de ahí mismo desaparece la lechuza se prende una linterna que nos ilumina y se apaga la linterna y no había nadie no había nadie porque porque no se puede caminar por ahí es monte cerrado y si hubiese alguien caminando lo escuchábamos porque hace un río bárbaro pisa las hojas mueve las ramas todo nada bueno se prende la linterna y se apaga escuchamos un grito un aullido como de algún animal o de algo un grito muy fuerte largo y agudo nos mirábamos los que estábamos ahí y nos fuimos todos corriendo para casa eso le quería contar que me pasó en el delta del tigre en la provincia de Buenos Aires un abrazo para todos mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres todos tus mensajes salen al aire con tu historia relatanos tu historia sobrenatural tu fenómeno paranormal once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres en audio de whatsapp contanos tu historia vuelven ellos hoy que jueves numeral jueves paranormal ellos que en twitter son arroba y guión bajo paranormales en instagram arroba inspectores paranormales son obviamente Nahuel es nuestro nuevo ídolo los inspectores paranormales Nahuel querido estás ahí buenas noches Héctor buenas noches a May buenas noches para todos como siempre good night bienvenido Nahuel querido cómo estás vos bien bien acá riéndome un poco de la presentación de nuevo ídolo sigue habiendo repercusiones ¿no? de lo del otro día sí en cuanto sabes que hoy estaba mirando justamente cuando vos me mandaste los mensajitos hoy y no sé por qué me quedó el tema de lo de los seguidores y creo que la repercusión que tuvo todo esto más que la la participación en sí sigue aumentando así que agradecido a toda la gente que sigue apoyándonos que bueno nada que te escuchan a vos y a raíz de eso también nos empiezan a seguir y a escuchar y ver todo lo que nosotros hacemos así que gracias podemos hacer una cronología antes de meternos con el tema de hoy ¿cómo surge en tu vida? bueno ya te pregunto te lo pregunto tipo entrevista ¿cómo surge en tu vida primero la afición o el interés por el fenómeno sobrenatural tiene que ver con algo que te pasó de chico digo ¿por qué te interesó este tema y por qué decidiste transformarlo en un hecho esto de ir a buscar fantasmas? en lo personal siempre a ver en mi familia yo tengo familia de campo mi mamá es de Formosa un pueblito que se llama Comandante Fontana y mi papá uruguayo también de un pueblo de Mercedes allá en el departamento Soriano en Montevideo y ellos como toda gente de campo siempre viste que te cuentan historias las leyendas que el lobisón que el pompero que el pora que esto que el otro y siempre obviamente que yo crecí escuchando todas esas historias ¿sí? este después tuve situaciones desde chico que bueno en su momento les había comentado algo en el pueblo de mi madre que todos nos decían de no ir al cementerio en determinados horarios de no levantarte a la siesta y no salir porque te puede pasar esto te puede pasar lo otro que nosotros lo tomábamos más que nada como cosas para que nosotros durmiéramos la siesta y nos molestemos y no bueno tuvimos determinadas situaciones que nos dimos cuenta que había algunas cosas que no eran tan chistes o sea que bueno fuimos a un cementerio en el horario de la siesta y éramos mis hermanos que son dos más y éramos tres primos más o sea éramos seis chicos entre yo tendría ocho y trece años que que nada que no no nos hacíamos bromas en esos momentos porque era algo serio lo que estábamos haciendo en el sentido de peligro por decirlo de alguna manera y me acuerdo que entramos al cementerio y empezamos a sentir como si hubiese alguien corriendo alrededor nuestro risas en diferentes lugares del lugar yo creo que esto se lo había comentado esa fue que así que me acuerde fue la primera experiencia para mí paranormal que tuve ¿qué edad tenías vos? y yo tenía ocho años ocho años yo tenía ocho años obviamente nunca más quise saber nada con salir a la siesta en ningún pueblo ni nada por un tiempo largo y nada después bueno esas sensaciones de que te están mirando de que hay algo siempre lo tuve hasta que bueno también yo a los 21 años que fue digamos algo que me marcó muchísimo fue el fallecimiento de mi mejor amigo era como mi hermano era con quien yo me crié este tuvo un accidente él falleció y nada yo me acuerdo patente esto fue él falleció en noviembre cuando pasa el tiempo las pocas semanas me acuerdo hacía muchísimo calor muchísimo calor que bueno esto yo también se los había comentado que fue una parálisis del sueño por decirlo así porque yo me acuerdo de sentir un frío pero que me congelaba me congelaba me congelaba me congelaba y yo como para taparme con algo voy a buscar la sábana como que me quiero incorporar en la cama y veo a alguien parado a los pies de mi cama y me acuerdo literal había un chico con gorrita mirar como con las vistas mirando al piso digamos para que no se no se le veían los ojos y yo lo veo y era él era mi amigo el que estaba parado ahí pero yo lo que pensé también fue me entraron a robar me hago el dormido no digo nada y veo si zafo viste pero pasan segundos y y yo quiero ver si sería estando esa persona ahí y cuando me quiero incorporar siento como si se me tiraran encima del pecho pero 30 personas sentí un peso en el pecho increíble que no no me podía mover no me podía mover no me podía mover y no me preguntes por qué pero en ese primer momento lo que se me vino a la mente fue el nombre de mi amigo el apodo en realidad que nosotros le decíamos Fachi digo Fachi yo sé que no me querés asustar pero me estás asustando por favor basta termino de pensar eso pum me pude levantar me pude mover me senté en la cama y yo en esa época compartía la habitación con mi hermano que mi hermano es lo más escéptico que hay es una persona que no cree en absolutamente nada prende la luz me queda mirando y me dice ¿qué fue eso? así ¿qué fue eso? y le digo la verdad no tengo idea me dice bueno listo no pasó nada dormí pum apagó y nunca mira que con él nunca más me lo quiso comentar el tema yo traté de preguntarle que había visto qué sé yo pero me cambiaba es el día de hoy que me cambié el tema así que bueno a partir de esas cosas esas fueron mis experiencias personales ¿y cómo decidís? estamos hablando con Nahuel de los inspectores paranormales que los pueden seguir en Instagram arroba inspectores paranormales los pueden seguir en Twitter arroba y guión bajo paranormales y pueden comentar en tiempo real y los leo la entrevista a Nahuel se la hacemos todos preguntas que tengan numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal y cómo tomás la decisión o mejor dicho vamos a seguir la cronología ¿cuándo se te ocurre empezar a investigar fenómenos paranormales ya de adulto? ¿en qué momento decidís che esto a mí me apasiona tengo ganas de hacerlo bien de hacerlo de verdad? mira yo ahora siete años seis años atrás viendo un programa de investigadores paranormales le decía siempre a Fedra le digo yo quiero hacer esto yo necesito hacer esto porque ella como conté muchas oportunidades perdón que yo que yo te aclare para la audiencia nueva Fedra es tu pareja ahí está eso justamente iba a decir para que sepan Fedra es la madre de mi hijo y obviamente es mi pareja yo con ella lo veíamos en este programa que te menciono y con Fedra siempre tuvimos esa misma conexión el tema de creer en el tema de las energías en los fantasmas en los espíritus hemos tenido situaciones puntuales en las casas de mi suegro antes de todo esto también de que empezamos a hacer el tema de las investigaciones y yo le decía yo quiero hacer esto esto se tiene que hacer lo tenemos que hacer acá le digo yo quiero porque acá tenemos un montón de lugares para ir me encantaría pero es lo mismo de siempre en el sentido de que nadie te sigue o mucha gente te mira como este está loco mira lo que quiere hacer mira dónde se va a meter no es todo mentira entonces como que siempre hubo algo que me lo privaba de hacer por decirlo de alguna manera hasta que esas cosas de la vida me hicieron cruzar en el camino a Gustavo y a Tommy que fueron digamos los que yo necesitaba para arrancar y bueno a partir de ese momento arrancamos con ellos este como yo también antes conté Gustavo y Tomás eran compañeros míos Tommy bueno ya no porque viajó está viviendo en Inglaterra pero Gustavo sigue estando conmigo y en nuestro trabajo nos pasamos muchos tiempos en el interior viajamos mucho por el interior estamos dos tres semanas en diferentes provincias y obviamente que uno extraña a la familia no se pasa el tiempo entonces buscábamos actividades para hacer y estando en Córdoba me acuerdo que Gustavo se puso a ver actividades para hacer que él nos había dicho de ir al Cerro Vitorco por el tema de los ovnis y nos contaba toda la historia que vamos que vamos a hacer esta expedición que hacemos esto hacemos lo otro y obviamente que con Tommy le hicimos que sí bueno buscá fíjate y en esa búsqueda de él de qué podíamos hacer en el Cerro Vitorco aparece un lugar que es el para mí es el paraíso es el lugar que si me decís a dónde querés ir y yo voy ahí 100 millones de veces más que es el Hotel Gran Viena que está en Mar Chiquita en Córdoba sin decir nada fuimos los tres cada uno con sus ideas con sus pensamientos al respecto pero a pasarla bien a hacer una excursión y pasar el fin de semana por decirlo de alguna manera cuestión que cuando llegamos a ese lugar nos dimos cuenta que los tres pensábamos exactamente lo mismo que los tres sentíamos exactamente lo mismo y ahí fue cuando dijimos esto tenemos que volver a hacerlo lo tenemos que hacer tenemos que seguir tenemos que volver a este lugar y bueno a partir de ahí fue que surgió esto de inspectores paranormales porque es un juego de palabras para nosotros porque nosotros somos inspectores auditores laboralmente hablando ah mirá no sabía eso si si nosotros somos nosotros hacemos auditorías y nosotros viajamos al interior porque hacemos eso hacemos las auditorías en diferentes provincias y y que tenemos que ponerle un nombre que tenemos que ponerle un nombre al grupo que como nos vamos a llamar y Tommy dijo inspectores paranormales y quedó me encantó y a partir de ahí fue lo de inspectores paranormales que todo el mundo así como May todo el mundo se nos reía nos cargaba hasta que los conocimos esta tendría que haber sido la entrevista del primer programa Alexis así se hace Alexis tú sos un genio yo no puedo hacer entrevistas en ingles a la roca Johnson porque no se habla en inglés y no me sale pero esto sí así es es así oíme escucha me nombraste al hotel bien en marchiquita Córdoba que es dejame agregarle información a la gente que nos está escuchando porque nos oyen en muchos lugares del mundo que no conocen es un lugar que ya es definitivamente una atracción turística por lo paranormal porque es un hotel que en algún momento tuvo todos los lujos y hoy tiene todos los fantasmas en el tour que vos podés hacer ves la cocina la usina eléctrica podés recorrer las habitaciones y hablan mucho de la habitación 106 vos estuviste ahí en la habitación 106 estuvimos en la habitación 106 estuvimos recorrimos todo sí para que se den una idea eso fue creado por el tema del agua salada está al lado pegado al lago de Mar Chiquita que por eso se llama así por el tema de la rehabilitación y todo fue un lujo literal así como vos decís oíme oíme dicen te agrego dos cosas más y quiero escuchar un audio porque hay dos fantasmas en el hotel Ana y Carlos esto dicen los pobladores Carlos sigue custodiando el lugar y Ana lo espera mira tengo un audio acá de Cadena 3 gracias a los colegas de Cadena 3 que hicieron un informe al respecto me parece que va a ayudar para darle un poco más de color a lo que estás contando a ver a ver están adentro a ver a ver esto es un móvil en vivo que hizo Celeste que es una chica que salió al aire para Cadena 3 desde el Hotel Viena a ver qué dice gracias Mario muchas gracias creo que nos siguen ustedes nos ven por el Face estamos haciendo un Face Live con Patricia ya cerrado este enigmático Hotel Viena nos hemos quedado solas un hotel super grande construido en la década del 40 construido por los alemanes en la segunda guerra mundial apenas se construyó se abandonó pero ¿un hotel 5 estrellas en esa época Patricia? justamente un hotel 5 estrellas en una localidad de 1600 habitantes que todavía mantiene esa magnificencia en la costa de la Mar Chiquita totalmente con un mobiliario diferente según los sectores porque tenía una división social y también lo que tenía el Hotel Viena eran servicios que tenían que ver justamente con los servicios 5 estrellas por lo tanto el Hotel Viena tenía banco correo central telefónica calefacción central aire acondicionado taller mecánico taller de costura surtidor de combustible propio en una localidad de 1600 habitantes bueno es un hotel enigmático enigmático decíamos porque dicen que está colocado en la habitación la habitación 106 ahora estaban en la habitación 106 justo la habitación 106 bueno salió después de diferentes investigaciones como el primer lugar que tiene mayor actividad paranormal en Sudamérica y el segundo en el mundo o sea que ustedes están ahora en esta habitación donde supuestamente aparece Ana o Hanna una empleada del Hotel Viena pero hay dos fantasmas en el hotel Ana y Carlos justamente Ana y Carlos Carlos sigue custodiando el lugar Carlos sigue custodiando el lugar y Ana lo espera en la habitación 106 bueno escuchaste es tremendo lo que están contando y ustedes hicieron exactamente ese recorrido yo te cuento el tema es el siguiente si yo te tengo que hablar del Gran Viena y puntualmente de Patricia tenemos para hacer 10 programas Patricia es una fenómena lo que sabe y lo que tiene para contar que no se anima a contar en un micro es increíble y te lo digo en serio ¿por qué no se anima Nahuel? ¿vos qué pensás? mira te cuento así una situación y te vas a dar cuenta porque ella no quiere contar a ver nosotros estábamos en la segunda vez que fuimos al al hotel nosotros la primera vez fuimos por la excursión fuimos en el horario de la excursión este como pedimos un poquito más pedimos un poquito más pagamos la segunda excursión y nos quedamos un rato más recorriendo por nuestra cuenta la segunda excursión que hicimos le pedimos a ella a través de un montón de gente y ella fue la que tuvo la última palabra a quien siempre voy a estar agradecido con Patricia nos dio la autorización para quedarnos de noche este nos estábamos yendo ya cerrando la puerta todo y y ella estábamos en el hall de entrada tienen como si fuese un un escritorio un escritorio no ¿cómo se llaman? esto es un recibidor claro bueno así vamos a decirlo así ponele si no me sale la palabra y es es muy fácil pero bueno en estos momentos no sale y no va a salir tampoco bueno cuestión que esa mostrador bueno ahí está ves que era fácil bien el mostrador bueno detrás del mostrador estaba ella parada y charlando con con Gustavo con Tommy conmigo y dice bueno nos vamos nos vamos nos vamos chicos ¿no vieron mis llaves? no ¿cómo son tu llave? como sea nosotros ¿cómo vamos a agarrar tu llave? ¿no? ¿cómo son? no tiene un corazón grande pero es raro porque yo la dejé recién acá arriba y nos ponemos a buscar y qué sé yo y qué esto y qué otro y ella nos empieza a contar estas cosas me pasan siempre siempre me pasa que se me corre de un lado que aparece en el otro no sé qué pero no puede ser no puede ser buscando cuatro personas buscando la llave buscando las llaves hasta que ella me dice bueno me voy a fijar al auto salimos salimos los cuatro del hotel ella va hasta el auto en el auto no estaban cuando vuelve y esto es en serio cuando vuelve abre la puerta y dice chicos esto fue un chiste le decimos no Patricia no entiendo estaba la llave con el llavero rojo pero un corazón gigante arriba no no era imposible bueno bueno pasó sí bueno nos vamos cerró la puerta mientras estábamos conversando ella contándonos anécdotas y situaciones puntuales de experiencias que habían tenido tanto ella como los trabajadores dentro del hotel entre medio de nosotros se escuchó la voz de un hombre pero un hombre o sea era otra voz que no era ni la mía ni la de Gustavo ni la de Tomás se quedó congelada lo mira enseguida a Tommy y le dice decime que vos tenés un equipo que está reproduciendo esa voz le decimos no Patricia la verdad que no tenemos nada que haya generado ese sonido porque lo escuchamos todos chau chicos se dio media vuelta y se fue nunca más hable no no pero esto es en serio esto es real lo que te estoy contando así mil situaciones con ella mil situaciones que pasamos que ella cuando nosotros llegamos por primera vez al hotel me acuerdo que bueno más o menos nosotros le comentamos porque aparte también esto que te voy a contar te voy a proponer algo te voy a proponer algo porque tenés muchas historias todavía ni pusimos el material que estaba preparado para hoy te propongo algo le ponemos un punto suspensivo acordate la parte que me ibas a contar ahora el relato anotatelo y te propongo que el martes vuelvas al aire y seguimos charlando de los misterios del hotel Viena este martes que te parece Nahuel es como te digo tenemos para charlar pero de ese lugar podemos estar horas hablando porque en serio nosotros tuvimos la posibilidad de ir tres veces cada vez que fuimos siempre pasó algo distinto siempre tuvimos una sensación distinta tenemos material pero de sobra y que lo último que te cuento al hotel Grand Viena fueron investigadores de Estados Unidos que hay una historia puntual con la habitación 106 con ellos no se llevaron nada de material por decirlo de alguna manera ella no podía entender cómo nosotros con los celulares habiendo ido la primera vez que fuimos solamente con celulares teníamos todo el material que teníamos avivaron a los fantasmas los inspectores para los fantasmas no, ¿sabes qué me decía ella? ¿qué te decía? no, pero esto es así ¿sabes qué me decía ella? se quieren comunicar porque si no no lo hacen claro y ella una persona una persona que 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 está constantemente en ese lugar que es Patricia nos dice estas cosas pasan cuando ellos quieren con quien ellos quieran claro siente y capaz que uno lo escucha y o me escuchan decirlo a mí van a decir ah claro este que va a decir pero no me pasó en muchos lugares uno nunca sabe o sea el fantasma se quiere comunicar se comunica con quien le pinta no tiene nada que ver ni la trayectoria ni el equipamiento ni nada no y para mí es mucho también la energía de uno y el el cómo uno afronta a esa situación por eso te digo yo con el el Hotel Gran Viena incluso nosotros yo te había contado Héctor nosotros ya habíamos hablado con con Patricia para volver a ir que queríamos ir en enero para hacer un video muy bueno armar algo más grande y que te habíamos invitado y te habíamos dicho que tenemos el ok que a vos te habían hablado del Edén creo en su momento y yo te dije si querés aprovechamos no vamos a Córdoba hacemos el Edén y el Viena pero con eso explotamos todo porque es real porque como decís el martes te cuento una historia sobre un sector que está cerrado al público al cual tuve acceso y creo que fue una de las situaciones que más me marcaron en serio dentro de ese lugar bueno le ponemos puntos suspensivos hasta el martes pero para los ansiosos como los siguen en Instagram Twitter YouTube como los encuentran bueno en el Instagram como decís siempre es arroba y guión bajo paranormales en Instagram estamos como arroba inspectores paranormales y nuestro canal de YouTube también es inspectores paranormales Nahuel querido nos escuchamos el próximo martes dale como siempre estamos acá dispuestos para hablar con ustedes no salgas no salgas mañana con el pelado te pido por favor te pido por favor es que ya no no me va a querer esa marcha creo que borró me bloquearon de todo como como la sugera chaperona le ahuyentamos a la mierda los inspectores bueno un abrazo Nahuel me guardo todo para contarle a ustedes el martes dale un abrazo nos vemos abrazo buen fin de estarle bueno hay mucho mensaje numeral jueves paranormal disculpen pero está Antonio Laceras esperando tenemos mucho contenido y mucha gente grosa banquen un segundo que ya vuelvo numeral jueves paranormal los invito a todos a escribir así llegué a la última hora de numeral jueves paranormal todos en vivo y en Twitter así llegué a la última hora de numeral jueves paranormal che es muy necesario que se suscriban los que todavía no se suscribieron los que se habían suscripto y colgaron nos dejaron de pagar por el motivo que sea si pueden volver no deben nada chicos vuelvan no hay problema www.bebanaradio.com es así www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o nos enviase un whatsapp quiero suscribirme a Bebana www.bebanaradio.com porque ahora porque ahora tu celo es la radio volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor son historias reales fantasmas misterios enigmas premoniciones sueños recurrentes fallecidos que dan una señal todo y más acá trasnoche paranormal vamos a recibirlo una vez más a él que es el presidente de la asociación argentina de parapsicología doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco escritor conferencista y para nosotros el maestro Antonio y las heras en vivo Antonio estás ahí aquí estoy aquí estoy escuchando atentamente como evoluciona el programa si señor bueno si a vos te parece bien se abre el consultorio se abre ya mismo el consultorio sé que tenemos hay muchas consultas así que acá estoy para responder Antonio las heras en vivo hoy usamos numeral jueves paranormal si quieren preguntar por twitter numeral jueves paranormal hola Héctor cómo estás buenas tardes mira esto es más o menos así yo tengo un compañero de trabajo que ya me contó que varias veces soñó esto en el sueño tiene un vecino que aparentemente está enojado con él discuten y de momento a otro este vecino es un perro es un perro negro y grande y agresivo y él me dice que en el sueño cuando ve alrededor hay pedazos de carne en el piso así por por varios lugares y como lo sueño varias veces ya me quedó sonando y como siempre escuchamos en el programa no sé quería preguntarle no existe algún significado bueno escuchaste ¿no Antonio? sí 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 escuché y es un sueño interesantísimo mira hoy que comenzamos hablando de Carl Gustav Jung y de los arquetipos de los que habla Jung claramente ese sueño está simbolizando una mala integración de la persona que está soñando en su psiquismo una mala integración con lo que Jung llamó el arquetipo de la sombra y precisamente una de las posibles encarnaduras simbólicas del arquetipo de la sombra es el perro pero el perro en este sentido ¿no? el perro dócil este no, no, no el perro peligroso incluso fíjate que el oyente habla de que hay unos pedazos de carne ahí o sea sería el alimento del perro bueno esto señala una mala integración de parte del soñante de un aspecto importantísimo del psiquismo que es lo que Jung llamó la sombra ahora la sombra no es como puede creerse así en principio la parte oculta la parte oscura del ser humano no la sombra es aquello con lo que los humanos nos defendemos la sombra es dice Jung tiene doble aspecto le hace una comparación dice es la cola del saurio supongamos la cola de un cocodrilo la cola la cola al cocodrilo le sirve para guiar como timón para guiar su andar en el río pero también le sirve como arma de defensa claro cuando vos no Jung dice primero hay que discutir con la sombra y después amigarse ¿por qué discutir? y bueno porque a uno le cuesta admitir que uno puede tener una parte violenta una parte pero esa parte si la podemos domesticar la imagen del perro me sirve para defenderme cuando sea necesario y no me genera ni que yo me violente con los demás ni lo que es peor a veces que es peor porque no se atiende lo suficiente que esa sombra actúe sobre mí por ejemplo en las enfermedades psicosomáticas ah ok así que lo que está señalando ese sueño es bueno hay que discutir con ese perro hay que discutir con la sombra y después amigarse bien Antonio Laceras está en vivo consultas 11 27 84 107 3 hola a todos muy buenas noches me llamo Maximiliano Ojeda te escucho desde Colonia Santa Rosa desde el norte de la provincia de Salta y bueno respecto a la consulta por el señor Antonio Laceras quería saber qué significa soñar con el ángel de la muerte te explico yo hace un par de días señal que estaba personificado con ese ser digamos yo estaba parado sobre una tumba en un cementerio detrás mío o mejor dicho a mis espaldas estaba bien reluciente la luna llena y yo estaba portando una noche y tenía alas negras y escuchaba los gritos y los lamentos de los fallecidos aunque así serían las almas bueno esa duda me quedó me desperté digamos muy pensativo no sé qué significaría está muy bueno el programa recién me conecto y bueno estoy tomando unos ricos mates mientras escucho el programa saludos y bueno espero la respuesta del maestro y sigan adelante con el programa está muy bueno gracias querido desde salta tomando un matecito escuchando el programa el principio del audio tenía mucho ruido ambiente lo escuchaste bien o querés que te lo cuente si contame el principio porque no luego si lo del cementerio y más pero el principio no lo pude entender bien preguntaba el amigo qué significa soñar con el ángel de la muerte así lo define y relata que él sueña que está en un cementerio parado encima de una tumba y que cuando mira a uno de los costados ve a este ángel de la muerte como una especie de parca define él con alas negras de plumas negras desplegadas y escucha cuando este ángel de la muerte despliega sus alas el grito de todos los fallecidos como lamentos que emanan las tumbas y a partir de ahí es lo que probablemente ya entendiste si y es lo que cualquiera rápidamente diría bueno este sueño tiene que ver con la muerte tiene que ver será que el soñante se está por morir será que le está por morir algún ser querido aquí pasa lo mismo bueno no es así primero voy a subrayar no es así y ahora lo explico aquí pasa lo mismo que cuando en las láminas del tarot sale la muerte que está con la guagaña el que no conoce de la simbología lo primero que piensa es uy muerte no no todo tanto el sueño como la lámina del tarot de la muerte lo que señalan es la simbología se termina una etapa en el caso del soñante le está diciendo que se está terminando una etapa de su vida y que va a empezar otra no sé porque no conocemos a las personas no sé si tendrá que ver con una mudanza no sé si tendrá que ver con un cambio de trabajo pero ese sueño sobre todo del ángel el ángel de la muerte simboliza el fin de una etapa y el comienzo de otra algún oyente nos puede decir ahora bueno pero resulta que esto ocurre en el cementerio y que los los difuntos parece que salen de la tumba a llorar lastimeramente claro está simbolizando el duelo siempre en todo cambio en la vida humana aún en un cambio para bien en una mudanza que puede ser para progresar en un cambio de trabajo que puede ser para progresar psíquicamente hay una parte de uno que hace el duelo aunque más no sea decir bueno ya no voy a ver más a los compañeros de trabajo o si me estoy mudando de lugar dejo este sitio dejo los vecinos el almacén de don José todo eso implica un duelo y este tipo de sueños siempre tienen que ver con el anuncio que generalmente el soñante ya alguna idea tiene de que va a haber un cambio en su vida eso es lo que señala el sueño bien bueno vamos a hacer hay muchas consultas vamos a hacer un par más y vamos a continuar ya te digo el lunes porque hay muchas Antonio hay muchísimas y vamos a ver que dicen en el whatsapp 11 27 84 107 3 recuerdo si quieren escribir numeral jueves paranormal buenas noches Héctor quería preguntarle al doctor Antonio porque que tengo que hacer cuando te aparecen cosas porque una vez a mi me apareció una persona alta una persona negra con cuernos quería preguntarle qué hay que hacer cuando te aparecen ese tipo de cosas era una persona negra negra alta y con cuernos quería preguntarle al doctor qué hay que hacer con ese tipo de cosas bueno entendemos que se está refiriendo a un hecho en la vida real no un sueño y donde ve a esta entidad de sombra con cuernos y la define como una entidad oscura negra Antonio claro el principio para todos siempre qué es lo que hay que hacer nada absolutamente nada absolutamente nada dejar que fluya ahora me faltan datos importantísimos dónde ocurrió esto ocurrió en la casa de la persona que nos dejó el mensaje ocurrió en la calle ocurrió yendo hacia determinado lugar ocurrió en medio del campo ocurrió a las 4 de la tarde a las 10 de la mañana o a las 3 de la mañana todos esos datos me hubieran permitido ser más preciso pero lo concreto es que los seres humanos estamos en este planeta conviviendo con otras entidades así como lo hemos hablado en este programa en otras ocasiones que en la edad media decían duendes hadas ñomos elfos los nombres que quieran pero hay otras entidades que nos acompañan por más que académicamente oficialmente no estén reconocidas pero existen desde lo más antiguo y a veces por determinadas circunstancias logramos interactuar con ellas aunque más no sea verlas pero si hubiera tenido más datos yo podría ser un poco más preciso en mis dichos te hago una sola pregunta y con esta vamos a cerrar hoy y vamos a continuar el lunes porque hay mucho material repregunta sobre este tema cuando esas entidades se pueden ver tienen que ver con una con un don del que lo puede ver del humano que lo puede ver o con una decisión de esa entidad de dejarse mostrar de dejarse ver con ambas cosas y también hay una tercera posibilidad que es que la persona que lo ve no no es que tenga alguna condición especial hay gente que es muy sensible realmente tiene funcionando eso que llamamos el sexto sentido y tienen una sensibilidad para ver cosas que el común de la gente no ve pero por ejemplo por eso decía yo que sería interesante tener más datos de cómo ocurrió eso por ejemplo en estos tiempos de la pandemia cuarentena donde la mayoría de la gente está en ese estado de gran sensibilidad por nerviosismo por angustia bueno puede ocurrir que la persona en este momento esté en una condición psíquica especial singular que le permite observar cosas que en su normalidad cotidiana nunca hubiera podido darse cuenta excelente señoras y señores lo vamos a aplaudir a Antonio Laceras en vivo esta noche de jueves numeral jueves paranormal hay más consultas y van llegando más y seguiremos el lunes y como siempre además de agradecerte te invito a volver a dar tus redes sociales Antonio para que se conecten con vos con todo gusto mi página web www.antonio lacera.com donde hay información de todas las cosas que yo estoy trabajando investigando en twitter me siguen por arroba las eras antonio arroba las eras antonio mi página en facebook antonio laceras y en instagram figuro como a las eras con el número uno al final a las eras uno señoras y señores volveremos con antonio el lunes que te parece próximo lunes 28 de septiembre me parece excelente así que les mando un luminoso abrazo a todos y cada uno y el lunes regresamos acá si señor un abrazo antonio luminoso abrazo luminoso para vos también gracias a todos por acompañarnos noche de jueves y todavía hay más todos tenemos una historia sobrenatural para contar para contar noche paranormal con Héctor Rossi y Maimartorelli noche paranormal llegó el momento señores y señores ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral jueves paranormal en twitter ahora y en vivo noche de jueves linda temperatura 16 grados en buenos aires ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral jueves paranormal a ver si se animan a hacer una historia en instagram ya que se viene la historia hace la historia en instagram la historia de la historia la historia de la historia hace una historia en instagram diciendo a cámara ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro y en en instagram ponele numeral jueves paranormal y arroba me arroba héctor locutor ok ya estoy hace la historia de la historia la historia de instagram de la historia central ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral jueves paranormal en instagram etiqueta me arroba héctor locutor ok si crece el super link con descuento cinco meses hasta enero del año del año que viene hasta enero del 2021 todo pago por 500 pesos te queda 100 pesos por mes pedime el link con descuento por ahora mismo por whatsapp quiero el link de los cinco meses 11 27 84 107 3 quiero el link de los cinco meses 11 27 84 107 3 señoras y señores historia central retro en el aire esta es la historia real de el diablo lo volvió loco los límites entre la locura y la posesión demoníaca no están muy bien determinados la mente de los escépticos siempre inclina la balanza para justificar cualquier cosa que no entiende como producto de la locura y si la locura también fuera un arma del diablo qué diferencia hay entre un loco que dice ver cosas y alguien que efectivamente las ve en un plano espiritual un fantasma un demonio o el mismísimo diablo es el mismo si efectivamente existe o si una mente enferma lo crea la realidad no existe existe la realidad psíquica en la historia del psicoanálisis la idea de realidad psíquica surge paralelamente al abandono o por lo menos a la limitación de la teoría de la seducción y del papel patógeno de los traumas infantiles reales las fantasías aunque no se basen en acontecimientos reales tienen para el sujeto el mismo valor patógeno que freud atribuyó al principio de las reminiscencias y las fantasías poseen una realidad psíquica opuesta a la realidad material en el mundo de la neurosis el principal papel corresponde a la realidad psíquica según indica freud todavía no hemos podido constatar una diferencia en cuanto a los efectos según que los acontecimientos de la vida infantil sean un producto de la fantasía o de la realidad esta historia es real contada en primera persona me llamo leonardo tengo 40 años mi vida no existe estoy destruido estoy solo todo empezó hace poco más de 20 años cuando yo cumplí mis 20 tuve el momento más feliz de mi vida y el más triste nació mi único hijo tomás en el parto murió mi mujer Isabela nunca entendí el destino ni el plan de dios me enojé mucho con él y la verdad que tuve que criar solo a mi hijo durante los primeros años siempre mantuve los portarretratos de su mamá por toda la casa incluso tenía vídeos que a medida que el nene iba creciendo yo se los iba mostrando sin embargo cuando tome cumplió los cinco años algo empezó a cambiar una noche me despierto y lo escucho hablar hablaba con alguien se reía pensé que estaba soñando cuando entro a su habitación lo vi que estaba acostado de costado de costado en la típica forma de dormir cucharita como si alguien lo estuviera abrazando me vio y me dijo vení papi vení venimos también así estamos los tres juntos me quedé helado miré la cama y efectivamente estaba hundido el colchón como si hubiera un peso sobre él pero no veía nada me pregunté como los tres y me dijo sí es mamá que me está haciendo cosquillas y se acostó conmigo quedé shockeado me acerqué a la cama y les juro que el colchón estaba caliente como si alguien hubiera estado acostado hasta un segundo antes de que yo lo tocara y lo que me destruyó fue el perfume que estaba impregnado en la almohada era el que usaba isabella mi mujer otra noche vuelvo a despertarme lo voy a ver a tommy y no estaba lo llamo tomás tomás dónde estás y me doy cuenta que estaba en la cocina cuando me acerco lo veo parado arriba de la mesa y les juro que no lo puedo explicar alrededor de él flotaban en el aire los cubiertos cuchillos cucharas y tenedores giraban flotando en el aire alrededor de él mi hijo estaba en una especie de trance tenía los ojos blancos le grité tomás abrió los ojos y eran completamente negros puso cara de enojado los cubiertos cayeron al piso pero no sólo eso todas las copas y los vasos que estaban en la alacena explotaron solos y se rompieron mi hijo se bajó de la mesa me agarró fuerte de la mano con una fuerza sobrehumana y me dijo no vuelvas a interrumpir el rito no era su voz era una voz demoníaca empecé a volverme loco lo llevé al psicólogo yo empecé a ir al psicólogo a mí me decían que era el estrés postraumático que me hacía imaginar estas cosas a tommy no le decían nada es más llegaron a hacerme una pericia psiquiátrica decidí mudarme de la casa todo me recordaba a isabela nos mudamos a un departamento hermoso en almagro sobre la calle potosí era súper luminoso estaba excelente para cambiar de aire la primera noche que dormimos ahí decidimos dormir juntos en la cama grande en medio de la noche me vuelvo a despertar tomás estaba parado a mis pies sobre la cama mirándome otra vez tenía los ojos raros me pareció verle una especie de cola que se asomaba detrás de sus piernas me miró y me dijo callate tanto la extrañas a tu mujer ahora te va a llamar todos los teléfonos de la casa empezaron a sonar al mismo tiempo el fijo y mis dos celulares tomé mi celular el número desde donde llamaban era una sucesión de 11 111 atendí y una voz del otro lado me dijo el destino está escrito cortaron encendí las luces agarré a mi hijo y me fui a la guardia del hospital güemes todos los chequeos que le hicieron a mi hijo dieron bien mientras esperaba en la guardia una anciana que estaba ahí se me acercó me tomó de la mano y me dijo yo sé lo que le pasa este el equinesis tu hijo fue elegido por ellos no vas a poder hacer nada lo quieren para el mal me quedé en shock otra vez agarré de la mano a la vieja y le dije como como dijo el hijo de la señora que estaba hablando con los médicos se me vino encima enfurecido y me increpó qué te pasa con mi vieja dejala no ves que sufre de demencia senil pelotudo me estaba volviendo loco telequinesis me obsesioné con eso busqué por todos lados la telequinesis o telequinesia es en el marco de la parapsicología y las pseudociencias un fenómeno consistente en el desplazamiento de objetos mediante una acción a distancia sin la intervención de ningún medio físico conocido era eso mi hijo estaba poseído yo me estaba volviendo loco empecé a faltar al trabajo no quería dejarlo ni un minuto solo mi hijo empezó a faltar al colegio entre sus cinco y sus diez años los episodios eran cada vez más esporádicos pero cada vez que aparecían eran más fuertes siempre eran momentos donde estábamos los dos solos es más mi hijo tenía un tic yo ya se lo había visto cuando estaba por entrar en ese trance empezaba a mover sus pies le temblaban los ojos se le volvían blancos empezaban a volar objetos o a quemarse los electrodomésticos muy parecido a la película carrie de hecho un día quise verla con mi hijo y no pudo a la mitad de la película se desmayó cuando tomás cumplió 20 años hace meses nada más me llama por teléfono yo justo estaba volviendo de un trámite en el centro hola hola papá me dijo que quería volar yo interpreté que estaba de novio que no me lo había contado que quería irse a vivir solo no me dejó hablar me dijo no papá no entendés quiero volar quiero volar así me encuentro con mamá mamá me habló y me dijo que va a estar todo bien y me cortó varias veces en estos 20 años yo había visto a mi hijo levitar en la cama se los juro lo vi yo lo vi me empecé a asustar tomé un taxi el tránsito era un caos cuando llegué a la esquina de mi casa el tránsito estaba cortado ambulancias y patrulleros y un cuerpo tapado con la bolsa negra en medio de la calle lo supe todo efectivamente era tomás se me fue ahora la única misión en mi vida es contarle a ustedes que la telequinesis no existe que la locura tampoco que siempre que veas algún loco hablando solo diciendo que ve cosas extrañas y tenés que creer porque a ellos como a mi hijo el diablo nos volvió locos bebana bebana radio Bebanaradio.com Porque ahora Tu celo es la radio Señoras y señores Tendencia una vez más en la Argentina, numeral jueves Paranormal, trending topic nacional Numeral jueves Paranormal y sigan usando el hashtag Porque ya empieza el bonus acá en Bebanaradio Ya empieza el bonus aquí en FM Concepto 95.5 Hasta las 3 de la mañana, sigan usando hashtag Numeral jueves paranormal y Si quieren nos ayudan un montón Suscribiéndose a Bebanaradio.com Como bien dijiste, si quieren Porque la suscripción es absolutamente Voluntaria, no vas a tener una penalidad Si no te suscribís, pero si vas a tener La satisfacción si nos ayudás Con 150 pesos por mes De saber que le estás dando una mano a este proyecto Autogestionado, hecho con tanto amor Con tan a pulmón, mirá Nos pasó el COVID y nos dejó más a pulmón Todavía 150 pesos por mes Es lo que podés abonar a través de tarjeta de crédito Tarjeta de débito En efectivo, como más cómodo te quede Nos ayudás un montón Quizá para vos no es tanto Pero para nosotros es lo todo Si señora Y es lo todo el Que viene volando en esta super noche de jueves Para cerrar la semana en vivo Arroba Cento el Águila Bienvenido Cento Muy buenas noches Amigos Afortunadas noches ¿Te acordás de Rivero? A Riverito, ¿no? Sí, por supuesto Grande Un genio maestro Saludos A cruzar los dedos A cruzar los dedos Los huevos Bueno, estamos en vivo Cerramos el jueves Y hoy vamos a hablar De un tema que teníamos pensado para ayer Pero ayer colgamos hablando De lo de la radio De lo de la iglesia Todo es parecido ¿Se dieron cuenta que más o menos Todo es parecido? Las estructuras están colapsando En todo sentido Pero vamos a hablar Exacto Vamos a hablar de otras estructuras De la estructura de nosotros mismos Lo que nos sostiene físicamente en este plano Uy, qué blandito que está por estos días todo eso El templo Hay una analogía, ¿no? Entre el templo y el cuerpo, ¿no? Es así, dicen tú Exactamente, exactamente Porque el templo del alma es nuestro cuerpo Obviamente así es visto Por los antiguos griegos Y por muchas filosofías O sea que dice mucho más De lo que pensamos de nosotros El estar quizás descuidados O no prestarle la atención No estoy hablando del estético, ¿eh? Digo, no prestarle atención al cuerpo Descuidarlo, comer mal Quizás excedernos en la bebida alcohólica O no cuidar nuestros órganos Fumar, ponerle, qué sé yo Eso dice mucho de nosotros, ¿no? Es como un castigo a nuestro templo Sí Y bueno Te van a decir algunas personas Que somos lo que comemos Por supuesto Sí, claro Porque eso es justamente Lo que vamos también dando La existencia a nuestra realidad más propia Y por sobre todas las cosas No podemos desatender al cuerpo Porque el cuerpo también habla El cuerpo también Tiene cosas para decirnos Y advertirnos y protegernos Porque no solamente nos dice Cuando estamos en riesgo Sino también nos está advirtiendo Para que preveamos los riesgos Vos sabés que muchas veces Funciona como mensajero el cuerpo, ¿no? El cuerpo muchas veces es el El que recibe el síntoma O el que muestra el síntoma Digo, no Nada que se exprese en el cuerpo Es casual Todo es psicosomático Para mí Yo es lo que creo, ¿no? Porque cada una de las decisiones Que tomamos a nivel mental Muchas veces repercute En nuestro cuerpo Y yo creo que muchas veces Es un mensajero Y un Che, abrí los ojos Mirá Estás haciendo esto Te está pasando lo otro ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿A qué le tenés que prestar atención Del interior que se está manifestando En el exterior? Yo creo que eso es Clarísimo Cuando sabemos leerlo Cuando no lo sabemos leer Es la queja constante El por qué a mí Y en realidad En lugar del por qué a mí A mí es bueno ¿Para qué? O sea, creo que en este ejemplo Está el no por qué Y el para qué Y el sí para qué Más claro que nunca No quedarnos en el Ay, ¿por qué a mí me pasa esto? Sino que Che, pará Mirá, me di cuenta de esto ¿Para qué me está pasando? Ah, para que arregle lo otro Bueno, dale Vamos a encargarnos Vamos a ocuparnos No hay un montón de gente No sé qué opinan Ustedes Tomo lo que estás contando vos Y le revoleo la pelota A Centu Pero no hay un montón de gente Que siente Que su cuerpo Es como si fuera de otro Que no tienen No hay un montón de gente Que vive la vida Manejándose de manera tal Que pareciera que el cuerpo Bueno, es una mochila Pero que no tienen injerencia Que no pueden manejar nada Claro, que tienen que responder Porque sí Claro Pero además Como si no hubiera una conexión Como si uno no tuviera El poder de decisión De cuidarlo O destrozarlo Y entonces después Son los que te dicen No, mirá Me hice un chequeo Tengo hecho mierda Los riñones Con el hígado Y vos ¿Y vos cómo te estás comportando? Y no La verdad que fumos Y me tomo dos vasos de wiki Todas las noches Entonces es como ¿Por qué esperar que la lotería? ¿Por qué jugar a la ruleta rusa con el cuerpo? ¿No? Me parece que eso es lo que estoy viendo Y más en cuarentena Es más en cuarentena Hay un montón de gente que Sin querer cargarle las tintas A la gente que nos escucha Que está cansada Aislada Todos estamos igual Pero hay que cuidarse más todavía Porque el hecho de no moverse De estar en casa todo el día Hay mucha gente que se dejó estar Y que está muy mal físicamente No hablo de la estética Hablo de la salud Están comiendo mal Están tomando cualquier cosa Se disparó la venta de alcohol en el mundo O sea No hay No sentís vos en tu esto De mucha gente que Se maneja por la vida Como si el cuerpo fuera Una mochila De la cual no pueden hacer nada Bueno, mirá En general Observo que hay Hay personas que tienen Estas características Que como bien vos señalás Pero vos Por lo menos en el barrio Donde yo vivo Te voy a hablar de las circunstancias Que hoy me tocan más cercanas Porque por los medios No te puedo decir nada Porque los medios te muestran Que te tienen que mostrar Pero noto De un tiempo esta parte Una mayor Conciencia Por parte de personas Más vale adultas También, ¿no? De darle un lugar A lo natural del cuerpo O sea Yo veo mucha gente Que sale a correr Muchos runners Veo que Vuelvo a decir En el barrio donde estoy Capaz que yo No puedo generalizar En otros lados, ¿no? En su momento Cuando iba al gimnasio Veía que Que mi zona Era Bastante asidua A la gente A poder cuidar También ese tiempo De gratuidad Y de generosidad Para poder estar bien Aún estéticamente Porque yo también Quiero estar bien estéticamente No lo digo solamente De salud Quiero verme mejor Porque también eso Me hace sentir mejor Sin caer en un extremo Pero sí Hay un grupo De personas, ¿no? En las cuales yo también he estado Porque como cura A vos no te enseñan A cuidar el cuerpo Sino que te enseñan Que hay una especie De batalla Entre el mundo Y el espíritu La carne Y el alma ¿Viste? Y creo que también Forma parte a veces De una mala formación Que puede ser En algunos casos Por una cuestión religiosa En algunos casos Por una cuestión social O en algunas cosas Por una cuestión de ignorancia Sin que este término Ignorancia Tome un carisma Que lastimen Y que hiera Yo particularmente Por más que me he formado De muchas cosas Soy ignorante De muchas cosas Por ejemplo Ante vos y antemás Soy ignorante En el arte De lo que ustedes Llevan a ver Cotidianamente Que es el tema De comunicar De ser locutores Soy ignorante En un montón de cosas Pero eso no me desmerece Tomo conciencia Y trato de mejorar Creo que también Esto forma parte De este grupo De personas Que vos Individualizás Y que vos también Me permitís reflexionar Que toman Que tomamos O que toman Como una especie de Y bueno Esto lo tengo Por un tiempo Aprovecho Hasta donde me da Y punto Pero ojo Que con esto Se te va todo Porque se te acaba La historia Se te acabaron Las posibilidades Te acabas vos mismo Y después Que avancemos Un poco más En el tema Quiero hablar Algo que me hizo Pensar Mike Cuando habló Del mensajero Bien Bueno Genial Porque tiene Tiene que ver Con esto Y yo creo Que es absolutamente Cultural Lo que nos pasa Con el tema Del cuerpo Son O sea La mayoría De las conductas Nuestras Son aprendidas Todas aquellas Que no tengan Que ver Con la Bueno No te diría Absolutamente Todas Porque El ser humano Como animal Cuando es atravesado Por la cultura Directamente Empieza a tener Concepciones Que van En su mayoría En contra De lo natural Si nos comparamos Con otros animales Por ejemplo Vos no vas a ver Un león Un tigre Comiéndose Un chupetín Tomando Coca-Cola Todo el día Comiéndose Prefiriendo comer Un alfajor Antes que comer Un animal Que cazó Con sus propias garras Digo No va a elegir El carbohidrato Por sobre la proteína Porque lo satisface A un nivel Está comprobado Lo satisface A un nivel Neuronal A un nivel De hormonal Lo que yo digo es Y siguiendo Con lo que Con lo que decías En tu Obviamente que Recién ahora Empieza a haber Un marketing De lo natural Muy combatido Si nos damos cuenta Muy combatido Tenés Desde los medios Hegemónicos Como se combate El marketing De lo natural Diciendo que es una Chantada Que es todo mentira Que Las farmacéuticas También te dicen No, no, no Vos para curarte Me tenés que comprar A mí el medicamento No tenés que comer sano Y hacer que No tenés que prevenir La enfermedad Tenés que enfermarte Y venir a comprarme A mí el medicamento O sea Si nos ponemos a pensar Fríamente Existen Existen Esas formas De pensar Que son las que Hoy por hoy En un mundo capitalista En el que todos Participamos No lo critico Pero el mundo capitalista Es así Lo aceptás con lo bueno Y lo aceptás con lo malo Digo Existen Distintos marketing Que Con los años Lo que menos hicieron Fue beneficiar Nuestro cuerpo Lo natural Y yo pensaba Por ejemplo No hay publicidades De verduras Que te digan Que es cool comer Que es cool comer brócoli Y si es cool fumar Ahora ya no Porque está prohibido Pero hasta Hasta no hace muchos años Chicos Las publicidades De cigarrillos Eran lo más cool Que existía El tipo que Toma el mejor whisky Tiene la mejor mina Y el mejor auto importado Y O sea Porque es una cuestión De marketing Y está bien Porque a vos los tipos Te tienen que convencer De eso Ahora el problema está Cuando uno Lo único que hace Es servirse de ese marketing Porque Yo veo una tríada acá Vos tenés La educación en casa La educación en la escuela Y los medios hegemónicos Los medios hegemónicos Nos bombardean todo el tiempo Con la perfección Con el cuerpo que hay que tener Con lo que hay que comer Con lo que hay que tomar Pero si en la escuela No tenemos una base De educación Que yo no veo a nadie Que se esté ocupando de eso Una base De cómo alimentarnos Y de la importancia Que tiene nuestro cuerpo Eso nos lo tienen que enseñar En el colegio Porque los hábitos Son aprendidos Si en casa No tenemos Una mamá y un papá Que se ocupen de En lugar de Darnos como un pacificador Una bolsa de papitas fritas No se toman cinco minutos Y en vez de darte Una bolsa de papas fritas Te hacen un snack saludable O sea Yo no soy nutricionista Pero digo Me parece que son Cuestiones lógicas Y en los medios Tenés todavía mensajes Retrógrados Donde te dicen Que no le creas A lo natural Porque nada Ya está Es mejor comerte Un alfajor O es más rico Que se yo El chocolate Obviamente que estamos En problemas Entonces yo creo que sí Que en eso también Tenemos que deconstruirnos En eso tenemos que Deconstruirnos también Porque dejamos crecer El marketing De lo no natural Y las consecuencias Se ven en la cantidad De diabéticos En la cantidad De obesos No es mal O sea No te estoy diciendo Es mal O sea Es malo estéticamente Ser obeso Vos podés ser obeso Y estéticamente Estar conforme Pero a nivel Físico Te hace mal Chicos No hay otra Te hace mal Tenés las arterias tapadas Tenés posibilidades De diabetes Además es como Jugar Insisto con el ejemplo Es jugar a la ruleta rusa Con tu propio cuerpo Porque vos te pensás Que algún día El que no se cuida El que hace cualquiera No le viene el tiro Porque te morís Como si te pegaran un tiro De golpe te da un infarto Yo conocí un amigo del canal Miguel No voy a nombrar el apellido Por las dudas Pero Miguel Era asistente Y era un tipo grande Fumaba como un Squares No paraba de fumar Salía a fumar Comía sándwiches Milanesas Papas fritas Todo Y un día fue a trabajar Se desmaya Le dio una CV Se murió O sea Se le tapó todo Entonces digo Así se termina la vida ¿Querés que pase eso? Fíjate que es acá en Occidente Porque nosotros Yo hablo de lo cultural Y en Oriente Por ejemplo O en otras culturas Que no tienen mucho que ver Con Occidente Hay otra mirada Pero tiene que ver Con lo que decíamos Del templo En Oriente Hay una conciencia De lo sagrado De nuestro cuerpo Que nosotros no tenemos Exactamente Y aparte hay otra concepción Mucho más profunda O sea La cultura comercial De Occidente Está en contra De la longevidad Porque justamente Todo está Para el consumo inmediato Y para que las cosas Revienten En poco tiempo Así son Por ejemplo Los artefactos Que compramos Antes vos comprabas Algo Era de por vida Cualquier electrodoméstico Hoy Cada 5 años 7 Tenés que estar pensando Cambiándolo Porque justamente Lo que comercia Es la muerte Por otro lado Porque también Ese ejemplo Que daba May En cuanto vos enfermates Vení Consumir lo que te doy Es un parche Y no es salud Y otra de las cosas Que también quería dejar Porque esto es más Para el mundo religioso Nosotros estamos Acostumbrados A tratar de buscar Ángeles por todos lados Estamos desesperados Para tener mensajes Sotio divino Y el primer ángel Que nosotros recibimos El cual no le damos Pelota en la vida Y si le damos pelota Andamos bien Es el propio cuerpo Ese es el ángel Que nos protege Ese es el ángel De la guarda O sea No hay que espiritualizar Tanto las cosas Hay que carnalizar Hay que corporizar Hay que encarnar Y a partir de ahí Hay que también asumir Lo hermoso que tiene la vida Y por supuesto Cuidar Lo elemental de la vida Por ejemplo Ya con esto cierro Si hay algo Donde nosotros Todos hacemos agua Es ¿Cuánta agua Consumimos por vida? Yo tomo Conciencia de eso Cada vez que riego Mis plantas Si las plantas Me regalan tanto Con este poco de agua ¿Por qué no hago lo mismo Que mi cuerpo Y le doy el líquido Que necesita? Porque ese es el oro en polvo Que nosotros tenemos que cuidar Es el oro en polvo Que un día va a faltar En la humanidad Ojo al piojo Señoras y señores Sentú el águila Con nosotros Cerramos el programa Volvemos el lunes Pero ahora La bendición De Alejandro Centurión Cuerpo, alma y espíritu Todos podemos decir Hermosamente Estas tres expresiones Pero Qué difícil es asumirla Qué difícil es asumir Esa armonía Ese equilibrio Y esa salud plena Que implica poder estar En las tres dimensiones De una manera articulada De una manera armoniosa Cuidando cada espacio Cada lugar Y enriqueciendo Cada minuto de nuestro tiempo Cada hora Cada día de nuestra vida Qué hermoso es también Poder compartir Las certezas Que nacen De esta situación De salud De esta situación De bien De esta situación De paz Porque supuestamente El flujo de todo esto Es la paz Y de esa paz De esa salud De esa búsqueda De esa lucha De ese camino Volvemos a descansar Y agradecer Este don tan hermoso Este tesoro Que todos tenemos que cuidar Que es la salud La salud del cuerpo Del alma Y del espíritu Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión En la noche de jueves Numeral jueves paranormal Sigan usándole el hashtag Porque ya empieza el bonus Hasta las 3 de la mañana Y mañana sale al aire Una maratón de historias Mañana maratón de historias Estreno encima Desde el último tiempo Para compartir en vivo Acá por Bebana Y por Concepto FM Mañana salimos al aire Por Bebana De 9 a 12 de la noche Y por Concepto De 22 a 1 de la mañana Ok Así que mañana hay programa El lunes volvemos en vivo En el medio El sábado Donde te escuchan Y donde te ven El sábado Si tienen ganas A la mañana Si se levantan tempranito Y dicen Ay qué puedo escuchar en radio Bueno Pones a M910 Ahí estamos con Facu Pastor Haciendo Foja Cero Nos divertimos Informamos Notones Que saca Facu La verdad Así que en Foja Cero A las 8 de la mañana Sí Por M910 De 8 a 10 Y después Si tenés ganas De entretenerte A la noche Pones América TV Y ahí estoy haciendo La voz en off De Los Escandalones El programa nuevo De Rodri Lusich Que está buenísimo Nos divertimos un montón Así que te espero Bueno Ahí tenés Y sentú Donde te vemos Donde te escuchamos El fin de semana Y me van a escuchar acá En Parque Lezama Corriendo Disfrutando del verde Con barbijo Cuando dejo Cuando camino Y sin barbijo Cuando corro Muy bien Excelente Excelente Bueno chicos Que descansen todos Un super y gran fin de semana El lunes a las 9 de la noche Volvemos en vivo Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau Hasta el lunes Bueno Que cagazo con las historias No Ahora si Después de la bendición De sentú el aire A dormir Que mañana hay que levantarse temprano Y abrazame hasta que vuelva Héctor Por favor Final del programa Este bloque está grabado Pongan Canal 26 Que ya empieza la trasnoche 26 O quédense acá En Bebana Radio O acá en Concepto Porque ya empieza el bonus Hasta las 3 de la mañana El pícaro se llama el cuento Siempre hay Pícaros Dispuestos a engañar A sus semejantes También en la vida espiritual Como en otros ámbitos Abundan Las personas ladinas Y pícaras Como el personaje De este cuento Era un embaucador Que siempre Se las había arreglado Para conseguir dinero Con malas artes Se enteró De que había En la localidad Un patrón Que necesitaba un sirviente Se presentó ante él Y le pidió trabajo Pero antes que nada Le advirtió señor Soy un trabajador Eficiente Y capaz de asumir Con gusto Cualquier tarea Pero debo sincerarme Con usted Y decirle Que solo hay 3 labores Que nunca aceptaré Llevar a cabo Si estás de acuerdo Me pondré enseguida A tu servicio Esas 3 labores son Cortar el pelo A una montaña Llevar el mar Sobre mis hombros Y hacer en un día La labor propia De un año Por supuesto Que nunca te encargaré Tareas tales Dijo ingenuamente El patrón Transcurrieron los días Una mañana El patrón Le dijo al sirviente Que fuera a la montaña Y trajera leña Para la casa Pero este se opuso Alegando Esa fue una condición Patrón La de no cortar pelo A la montaña Y se quedó Todo un día Vagueando De brazos cruzados Poco tiempo después El patrón Le pidió Que trajera un bidón De agua del mar Pero el sirviente Protestó Lo siento patrón Otra condición Recordarás No cargaría el mar Sobre mis hombros Unos días después El patrón Le solicitó Que labrase Los campos Para la siembra Y el sirviente Replicó Recuerda patrón Que no haría en un día Lo que debe hacerse Durante un año Desesperado el patrón Y sorprendido En su buena fe No le quedó más remedio Que despedir al ladino sirviente Y pagarle el salario Acordado de un año El maestro dice No te dejes Sorprender por los falsos guías espirituales Sé inocente Pero no ingenuo El mundo está lleno de personas ladinas